Bueno, estamos con Miguelito. ¿Cómo te llamas tú? Nicole y Miguelito elevando cometas acá en la antigua gallera de Siloé. Este lunes festivo 22 de mayo de 2020. Hermosura ver los niños a Miguelito que es el símbolo de esta toma y retoma de la antigua gallera. ¿Sí? ¿Está muy fuerte el viento? Está muy fuerte el viento. Él lo levantó, él lo bajó un poco a un lado. Vamos elevando las cometas del Chocó. Así es cuando los niños elevan las cometas. Hágale, Miguelito, pues. El viento tan fuerte en Siloé. El viento tan fuerte en la antigua gallera de Siloé. Hágale, Miguelito, que vamos para arriba. Vamos para arriba. Miguelito y Nicole elevando... ¡Ah! Se le cayó la cometa a Miguelito, mira. Mucho viento. Mucho viento. Sí, lo voy a decir y te voy para donde entero. Con los niños de la gallera, acompañando a los niños de la gallera. Elevando cometas chocuanas. Las cometas de los guanlanos. Ahí van llegando más niños. Para hacer la segunda entrega de los bombones de parte de Paulito. De la presión Paulito y el César. Vamos a trabajar a comprar más bombones para los niños. Vamos a trabajar a comprar más bombones para los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!